Los podemos saludar, nos un poco sorprendió la noticia ayer en cambio de abogados de parte de Cristina Fernández de Kirchner y estamos en comunicación con uno de ellos que es el doctor Roberto Boico a quien saludamos Doctor, ¿qué tal? Leonardo Cofrero saluda aquí desde Radio Rebelde, buenos días ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días Buenos días Bueno, decía que un poco sorprendidos por esta decisión, hoy los medios también titulan en ese sentido Algunos con algunas ironías ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esta decisión de su defendida? Bueno, la definición del cambio no es un tema sobre el cual yo pueda hablar Simplemente he sido convocado juntamente con Aníbal Ibarra para este tramo de la causa y la defensa de la expresidenta y en ese sentido, bueno, para mí ha sido también una sorpresa y por supuesto me he honrado con la confianza para que la defienda pero nada más de eso puedo decir e inclusive tengo conocimiento que la propia Graciana Peniafor quien es amiga también y la conozco, ha dicho que han pactado una intervención hasta la finalización de la instrucción que es lo que está pasando ahora eso es lo que ha dicho ella por lo tanto, bueno, sobre eso no tengo mucho más que decir porque no conozco pormenores que no tienen que ver con mi participación como abogado Es lógico, doctor ¿La causa es la de encubrimiento por el tema de mí? Es la de encubrimiento, sí que en principio se denominó a partir de la intervención de Bonadio como traición a la patria Claro, bueno, figura que ya no está, ¿no? Figura que ya no está en eso ha habido una mínima cuota de racionalidad pero siguen los... No por parte de Bonadio Claro, claro, la Cámara ha revocado eso, esa calificación pero todo lo demás lo ha dejado incólume y la verdad que estamos frente a una causa que es para los manuales de espera argentina cuando en su momento lo tengan que revisar bueno, la verdad que es una causa que no tiene pies ni cabeza pero bueno, enos aquí, ¿no? Doctor, ¿usted ya había estado vinculado a la causa de alguna manera? Doctor, yo intervine como abogado, intervine e intervengo como abogado de Oscar Parrilli desde el inicio de su convocatoria al tribunal en el marco, en el caso de Parrilli concretamente se lo ha convocado sin existir de parte de la denuncia original de Nisman ni tampoco de las intervenciones de los fiscales, policitas y tallanos ningún tipo de imputaciones porque, bueno, yo lo ha convocado sin explicarle cuál es la conducta por la cual deba defenderse y, bueno, también respecto a él estamos con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal sin prisión preventiva pero ahora discutiendo en el marco de la casación la cuestión del procesamiento pero ahora, bueno, por supuesto que en este contexto también ahora defiendo a la expresidenta que tiene, obviamente, otras cuestiones sobre las cuales hay que trabajar una de ellas es el pedido de desafuero, por ejemplo Claro, sí, hoy algún medio todavía no me daba cuenta de algunos vericuetos que se estarían buscando para que eso del desafuero en el Senado por lo menos tenga otro destino, ¿no? No, no entiendo, ¿cómo que es lo que se...? No, no, buscando algunas fórmulas de rechazar el desafuero dentro de lo que significan las leyes del Senado o las formas que tiene el Senado para tratar estos temas Yo le quería preguntar básicamente usted dice que cerró la causa de instrucción ¿Cuál sería el siguiente paso con respecto a esta causa? Concretamente ahora estamos en lo que se denomina clausura del pedido de instrucción donde tanto Fiscalía como las dos querellas presentes en la causa han acusado y han requerido lo que se llama elevación a juicio por lo tanto toda la información que se ha copiado en el marco de la instrucción, que es la investigación se tiene supuestamente por finalizada esto no es tan así, después el Senado me lo explico y lo que se hace es traslada el escrito de acusación a las defensas se defienden, piden distintas medidas sobre el sobreseguimiento y después el juzgado de primera instancia decide elevar la causa si es que está en condiciones de hacerlo y ya interviene un tribunal oral que va a ser el que va a realizar el juicio en su momento ese es el estado actual, pende todavía algunos planteos de las defensas convengamos que son muchas defensas con intereses distintos y situaciones distintas pero por lo que yo le puedo decir estamos muy próximos a que ya se desprenda la causa del juzgado de Buenadío y ya pase a un tribunal oral donde seguramente será otro cantar me parece que hasta ahora hemos tenido desaciertos judiciales evidentes desde Buenadío hasta la Cámara Federal y la Cámara de Casación que la verdad que no nos garantiza un juicio justo o por lo menos imparcial en cuanto a los integrantes del Poder Judicial que lo están llevando adelante no creo que se modifique demasiado cuando lo elevemos a juicio pero estamos en otro esquema donde nuevos argumentos y nuevas peticiones seguramente que vendrán dentro de poco con esta defensa y seguramente con las demás también ¿Esta imparcialidad tiene que ver con el voto propio? ¿O usted cree que hay alguna injerencia del Ejecutivo también? Mire, yo no sé si hay injerencia o no lo puedo probar lo que sí le puedo decir es un contraste evidente donde se ve una situación de desigualdad ostensible Mire, una causa que es mucho más, digamos, grave porque tiene que ver no solamente con el encubrimiento de AMIA respecto de Galeano, Veraja, los fiscales, el expresidente todos esos imputados han gozado durante el proceso de libertad es decir, están escarcelados con inclusive pedidos de condena que son mucho, que son elevados creo que a los fiscales Miele y Barbosa que le han pedido 13 años de prisión salvo el Estado Nacional que ha declinado con esa pretensión sobre la cual seguramente deberán dar explicaciones en otro momento pero penden allí acusaciones muy graves con prisiones efectivas eventualmente si la condena llega a recaer y todos están libres, listo yo no digo que ellos deban estar presos, al contrario digo que el Estado de Derecho garantiza justamente que todos los imputados, en tanto que tengan y mantengan su estado de inocencia hasta una sentencia que diga lo contrario tienen que aguardar su proceso libre ese es el principio general y acá, en una situación donde insisto, allá no es el encubrimiento hay delitos muy graves como peculado que es la salvación de la administración hay privación del escrito de la libertad o sea, si me dejas hacer un paréntesis que Barbaquia y Beraja son los que están imputados en la causa madre, sería no, es la causa del encubrimiento no la causa madre la causa madre donde después se nulificó donde estaba Rivelli, donde estaba Teyeldín esa causa le derivó después en la segunda donde se investiga la investigación que hizo Galeano donde pagó supuestamente los 400 mil dólares a uno de los testigos para que impute a la policía bonaerense esa causa es la que actualmente está siendo juzgada por un tribunal federal y ahora está en tiempos alegatos bueno, en esa causa no hay nadie detenido entonces, usted me pregunta al principio ¿y el gobierno tiene algo que ver? mire, yo no sé si tiene algo que ver lo que sí le puedo decir es que hay un dato objetivo hay destrato y hay desigualdad evidente entre una causa que tiene una gravedad inusitada y esta que realmente, a ver, desde lo jurídico no resiste el menor análisis doctor, estamos juntos el que recién le preguntaba es Luis Ignacio de Lía el hijo de la Lía que está aquí con nosotros acompañándonos ¿qué tal Luis? ¿cómo estás? me gusta igualmente y le preguntaba por eso no, yo pensaba y quería que Luis por ahí tiene alguna pregunta para hacerle también, que no es la única causa injusta usted hablaba recién de no entender muchos de los preceptos que esta causa tiene pero ninguna de las últimas actuaciones que han terminado con la cárcel de varios de los imputados tiene demasiada lógica yo creo que Luis, a raíz de eso algo le quería preguntar no, seguro a ver, ha sido modificada la, digamos los presupuestos básicos de la libertad durante el proceso penal y lo que era el principio general que es la libertad obviamente que puede ser restringida únicamente en situaciones excepcionales donde haya ciertamente peligro de fuga y entorpecimiento pero además acá hay una situación muy particular que se da en esta causa en esta causa hay una imputación cuya pena máxima en expectativa es de 1 a 6 años es el delito más grave por el cual se están juzgando estos casos y el principio general es que si la pena en expectativa es una pena que puede ser ejecutada o por lo menos condenada de forma condicional significa que la persona está condenada pero está libre porque es un primer delito y además porque la pena en expectativa no supera los 3 años de prisión bueno estamos en la paradoja en la cual una persona como en este caso Sanín y Delía por supuesto y también Stich y otros más que están detenidos en el caso de la expresidenta con el pedido de desafuero esperarían el juicio presos y después se los condenaría y quedarían libres por la condena esa es la paradoja insostenible que se da en esta causa que realmente concita para todos los profesionales que estamos en esto un escándalo y la verdad que nos replanteamos realmente si estamos en un estado de derecho o no en ese contexto lo puedo decir algo raro pasa y eso es evidente claro hay o sea hay una uña de la política ¿no? se podría decir bueno sí a ver esto es una causa eminentemente política porque lo que se está discutiendo a ver el presupuesto básico de esta causa que se discute es la existencia de un instrumento internacional que es el memorándum que es un acuerdo entre estados que hubiese servido para la para el aseguramiento de impunidad de los sujetos que han sido convocados por la justicia argentina en la causa AMIA que son 6, 7 iranías o 5 los que tienen alertas rojas que son digamos las alertas por las cuales Interpol puede detenerlos en cualquier lugar del mundo si es que los encuentran ahora que ese instrumento internacional donde participó el Poder Ejecutivo en el marco de su competencia constitucional participó el Congreso de la Nación y obviamente ha sido un arduo debate si era o no la medida acertada que es una cuestión distinta a la que estamos juzgando acá que en ningún momento se pide el levantamiento de las alertas rojas en el pacto en ningún momento es más la paradoja también se da hablando de paradojas de que el testigo estrella digamos o el testigo de descargo que puede decir miren acá nunca hubo esta situación no se lo ha podido convocar al proceso porque cuando lo hicimos el juzgado lo negó a punto tal que rápidamente cerró la instrucción cuando ese cuando el testigo quiso por una presentación judicial participar en el pleito porque de alguna manera también lo está ensuciando en su persona estamos hablando de Robert Noble bueno esto no se pudo hacer y el testigo más importante que puede acreditar que esto de las alertas rojas nunca ocurrió porque nunca ocurrió bueno no está en el proceso es como decirle estamos investigando un robo hay una cámara que filmó todo y rompemos la cámara digamos ¿no? y seguimos con conjeturas bueno esta es la gravedad de una causa que no tiene realmente mi pie ni cabeza pero bueno este es el escenario en el cual nosotros tenemos que trabajar y no solamente dar la batalla judicial sino también comunicacional porque la gente tiene que enterarse que esto es un disparate claro claro porque la otra vez por ejemplo cuando dijeron lo del mail Wignacki lo presentó en un urgente el día de la marcha del 21 y presentaba y decía no porque Ronald Noble nunca quiso presentarse ante la justicia ¿viste? con toda la impunidad que le otorga el grupo hegemónico de Clarín ¿viste? para decirlo mira a ver yo hace un ratito también hablé con un periodista y me decía de un tweet a ver yo a mí no me importan ni los tweets ni los Facebook ni nada yo hablo sobre lo que hay en el expediente es como un médico que hable en base a una historia clínica y no en base a lo que dijo fulano o mengano o lo que dice Google digamos yo entonces en lo que tengo la causa es una solicitud de parte de todas las defensas de que el principal testigo de la causa venga y declare o venga acá a Argentina porque en este momento creo que vive en Dubái o lo haga en Dubái o lo haga en Estados Unidos o lo haga donde sea ¿sí? entonces nosotros hemos pedido esto y el juzgado sistemáticamente nos ha negado esa posibilidad después es mentira esto que dice Winansky pero no importa lo que hay en el expediente es una presentación expresa de parte de Noble de querer declarar porque obviamente esto también lo que hace es otorgar un manto de sospechas respecto a su acción como secretario general de Interpol a ver estamos hablando de una persona muy importante no es digamos un hijo de vecino que dijo no esto no es así no estamos hablando de la secretaria general de Interpol ¿no? o sea entonces si la justicia argentina en base a un relato novelesco y periodístico construye una imputación como esta y encarcela a alguno de sus imputados en base a la nada bueno convoquemos a la persona más importante porque la causa gira en alrededor de un solo presupuesto dos en realidad que es que el memorándum sirvió para el levantamiento de las alertas rojas eso que obviamente no se probó porque es mentira y segundo que supuestamente se habrían incrementado el intercambio comercial con Irán con el tema de los granos eso tampoco está probado y realmente es una cuestión que no sé solamente puede pasar en la justicia argentina esto bueno ninguno de los dos presupuestos estos están probados de nada porque no es que están probados o no probados no existen por lo tanto la causa es esto es la nada pero en el interín hay gente que está privada de su libertad y bueno ustedes bien saben de qué estoy hablando en el caso de Noble cuando él pidió a dos manos que lo citen una idea decidió cerrar la causa de instrucción inmediatamente inmediatamente y no se extendió todas las defensas en estas causas suyentes es que hay hay dos damnificados y con problemas graves uno es el señor Timerman y otro recién leíamos un comunicado de la familia de Luis de Lía es Luis ¿no? que este Luis ¿por qué no le contar las condiciones que el doctor lo debe saber ¿no? lo digo para poder graficar el tema bueno en el hospital en el hospital de Seiza en una habitación que debe medir tres por dos como mucho no puede caminar ahí adentro le están haciendo estudios a fondo habían prometido que era de siete días y llaman once así que así estamos un insumino dependiente donde pasa trece horas sin atención de ningún tipo ¿no? sí, sí tal cual y bueno todos los problemas que la diabetes trae ¿no? eso lo desembocó en una operación de tres bypass donde todavía tiene un infarto dentro de de la específicamente no te podría saber decir pero es lo que nos dijo a nosotros el cirujano cuando terminó de operarnos y debo de operarlo a él y decirnos a nosotros digamos y nada es una situación extremadamente complicada que te transmite mucha angustia porque el estado tampoco te te informa nada oficial de ahí el comunicado ¿no es eso? ¿eh? de ahí el comunicado y la petición al propio presidente sí, sí que nos informen que nos digan algo que se hagan cargo de algo cuando promedia cuando está en el medio el tema de la salud y todo esto es mucho más grave doctor sí, por supuesto yo sé que ahí el abogado de Delia que es el el Bor está haciendo esfuerzos sí, sí, sí es un colega con el que yo aprecio mucho respeto mucho pero no ha podido por ahora ni él ni obviamente ninguno de los que aquí han pasado y ahora en el caso mío yo hasta ahora defendí a Parrilli y ahora defiendo a la presidenta ha podido modificar o torcer alguna cuestión salvo el tema de la imputación ridícula de la traición a la nación así que estamos en un contexto judicial muy difícil hostil y con una digamos situación que no aparece como en lo inmediato revertirse me parece que esto es un escándalo tal que también afecta digamos la mirada internacional de un país en el cual no tiene garantizado la existencia de garantías básicas para los imputados en este caso en una causa que no tiene soporte jurídico pero además a los imputados se los encarcela me parece con una pretensión estrictamente disciplinante esto es lo grave que no hemos podido aún todavía revertir quizás justamente por un escarnio y un disciplinamiento que desde el poder judicial viene a cierto sector de la política y a ciertos obviamente actores como bien sabemos así que es muy difícil trabajar en este contexto es muy difícil explicar esto porque la verdad que desde la racionalidad hay causas en las cuales delitos mucho más graves mucho más graves en cuanto a la afectación a bienes jurídicos reales porque esto la verdad que no ha habido ninguna impunidad para nadie menos a través de un instrumento como el remorandum pasan digamos procesos judiciales en cual pueden tener o no razón las decisiones de los tribunales pero lo cierto es que existen imputaciones verdaderas serias que se discutieran en este caso no tenemos nada de eso y tenemos además gente presa lo cual es gravísimo doctor que se haya ratificado al juez Rafeca de alguna manera no ayuda a la causa porque Rafeca dijo que no había sí bueno ese es otro elemento a ver el órgano constitucional que tiene como función controlar el desempeño de los jueces en el marco de una denuncia realizada por el senador Rosa del redecarismo en base a la digamos a la actividad del juez Rafeca que había por dos veces declarado la inincidencia de delito y que después el propio consejo de la magistratura haya lo haya exonerado de todo tipo de responsabilidad bueno también da cuenta de que lo que dijo en su momento lo que resolvió el juez Rafeca bueno es Rafeca no solamente Rafeca sino también el doctor Ballestero el doctor Freire que ha sido aportado víctima ¿no? también el fiscal de Luca bueno todos ellos han sido contestes en que esto no es delito no es nada esto en todo caso es relato periodístico o una novela y que el consejo haya hecho esta declaración de exoneración de responsabilidad bueno la verdad que también es un dato a tener en cuenta entonces tenemos además tenemos otro problema que es la duplicación de causas tenemos una primera causa la cual ha transitado por el juez Rafeca por la sala primera de la Cámara Federal por la Cámara de Casación donde el fiscal de Luca ante la Cámara de Casación había desistido al recurso del fiscal Molles obviamente con ciertos intereses porque esto avance hacia una incriminación bueno y después se armó otra causa igual igual con el agregado de una escucha telefónica que no aporta absolutamente nada y que ya estaba incorporada en el primer juicio y esa es la que después se le da el mote de traición de la patria y hoy estamos con esa causa reabierta cuando ha sido cerrada o sea si hablamos de tropelías constitucionales bueno esta las tiene todas es una comedia de dos pasos esto la verdad que va a ser muy interesante estudiarlo en unos años pero la gente hoy a ver hoy hay gente que está poniendo el cuerpo por esta causa ese es el problema no seguro y además el dinero también que se gasta no están preocupados teniendo que cerrar escuelas según ellos porque no alcanza el dinero gastando plata en estas cuestiones que no tienen ni pie ni cabeza digamos a ver no hay un gasto extra en lo que es el papelerío judicial lo que si le puedo decir es que hay un esfuerzo y si es claro hay tiempo para hay tiempo para intentar digamos que esta causa quede abierta y preocupar a la gente también si obviamente desde ya que bueno puede ser que se llegue a alterar también ese cargo como fue el de traición a la patria que se vayan desagregando los cargos que se puedan ir desagregando los cargos así como el de traición a la patria quedó de lado tal vez se pueda rever el desafuero de la doctora bueno eso es lo que vamos a intentar y estamos trabajando en eso para dar un pequeño vuelco o giro a la estrategia si por supuesto que eso lo vamos a tener que discutir y de alguna manera como efecto colateral también influye en los en los otros consortes de causa que tienen en este caso una privación de libertad como el caso de Lías si eso lo vamos a discutir y creo que es una discusión muy interesante que va a venir en pocos días sobre la base de mostrar las arbitrariedades y las paradojas de una causa que realmente concita la verdad es una tragedia esta causa una tragedia por lo que significa también y por la corrosión de los valores básicos de un sistema jurídico que se está degradando a punto tal de que cualquier cosa es delito cualquier cosa merece la cárcel y bueno lo que no se dan cuenta los que son los pregoneros de estas doctrinas es que esas mismas doctrinas van a ser utilizadas para ellos también en el futuro porque a ver lo que están degradando es el Estado de Derecho y todos estamos en situación realmente cuando se dice libertad condicional no es una cuestión yo le diría un título es realmente así y esto afecta a todos los argentinos cuando alguien festeja porque no le gusta la cara la condición política lo que fuera de algunos de los que están presos ahora no se dan cuenta que con esta misma doctrina puede estar preso cualquiera los mismos que han construido esta doctrina si mañana están sometidos a causa penal donde aún otro juez también tome esta doctrina entonces esa es la gravedad porque esto orada la confianza en las instituciones y orada los presupuestos básicos de un Estado republicano esto sabe que es es el modelo inquisitivo de justicia penal esto se parece a la persecución inquisitiva de los cátaros en el 1300 donde por tener una doctrina distinta a la dominante en aquella época bueno se los ha perseguido se los ha matado ahora no se los mata se los encarcela esto es gravísimo por eso digo este modelo inquisitivo nos hace mucho mal a todos los argentinos doctor me está deprimiendo un estudiante de abogacía acá Luis Ignacio ¿qué le está haciendo? yo te voy tomando apunte nomás me lo está deprimiendo acá el estudiante de abogacía no, no es que tiene razón ¿cómo cómo explicás a un estudiante de derecho que los principios del derecho son las cosas más elementales a la hora de juzgar y después vos venís y tenés un juez como este me entendés que o sea siete jueces desestimaron la causa por falta de delito o sea la causa estaba cerrada y se violó el principio de cosa juzgada o sea que son los principios más elementales del derecho ¿o me equivoco? no, no por supuesto hay una discusión finita en términos jurídicos y yo la aclaro para que a ver porque también hay que tener en cuenta que esta gente que digamos encabeza esta persecución no son improvisados ¿no? aclaro eso bueno entonces el tema es que la ¿por qué se reabrió la causa supuestamente y esto lo diseñó la sala primera de la Cámara de Casación jueces Sigueroa Ornos y Bonisqui el 29 de diciembre del 2016 porque la decisión del juez Rafe casi tan convalidada por la Cámara Federal y después finalmente por el asistimiento del fiscal de Luca ejemplos de la justicia argentina ejemplos buenos de la justicia argentina porque hay que decirlo cuando hay que decirlo yo al fiscal de Luca lo conozco y es un hombre sumamente honrado y un prueba en el derecho bueno lo que se decidió ahí fue la inexistencia de delito por lo tanto no hubo un sobresedimiento ¿cuál es la discusión de fondo muy finita en términos jurídicos? bueno que si no hay un sobresedimiento la reapertura es posible en tanto se incorporen nuevos elementos que permitan avanzar con la pesquisa si hubiese habido un sobresedimiento como acto procesal previsto en el código de procedimiento eso hubiese cancelado cualquier posibilidad ¿y por qué no hubo sobresedimiento? ¿cómo? ¿por qué no hubo sobresedimiento? y bueno ahí estamos en una discusión yo creo que cuando hubo una imputación porque a ver convengamos que Rafeca el juez Rafeca también de actividad de comportamiento impecable en la causa con una solidez argumental que es bueno la demostró cuando fue a defender su postura en el consejo de la magistratura cuando el juez Rafeca decide finalmente la cuestión considera que hay inexistencia de delitos se aplica un artículo del código procesal que es el 195 bueno eso está puesto ahí ahora pero antes de eso hubo una denuncia del ex fiscal Nisman y también hubo un requerimiento de instrucción de parte del fiscal Policita en aquel momento donde dice los imputados son estos estos y estos ¿qué habría que haber hecho para que esto no ocurra? bueno no se le puede imputar esto a Rafeca de ninguna manera pero si hubiese habido un sobresedimiento esta discusión no la hubiésemos tenido ahora bien usted me pregunta bueno no la hubiésemos tenido y yo ya no sé si no la hubiésemos tenido porque acá se han tergiversado y trastocado todos los conceptos básicos del derecho entonces pero a ver en términos muy finitos y jurídicos porque también hay que explicar me parece el relato hay que hacerlo desde lo jurídico duro también porque el problema es que si esto es un relato periodístico y bueno ahí vamos a los programas donde discuten todos sobre cualquier cosa no esto es derecho y el derecho tiene algunos presupuestos básicos que saben lo que garantizan que tanto este grupo de personas hoy perseguidas judicialmente como otros ninguno se vea atropellado por la arbitrariedad de los que gobiernan en turno o el poder judicial eso es la garantía del proceso penal para que ni a nosotros ni a ellos tampoco les pase lo que está pasando ahora esto es lo que se ha perdido y los códigos se han trastocado a un nivel alarmante bueno bueno doctor hemos abusado de su tiempo le agradecemos por el tema bien interesante desarmarnos conocerlo a fondo y porque como dice usted son herramientas que todos ya que estamos bajo esta sospecha de que nadie es inocente pareciera nos viene bien tener algunas herramientas jurídicas a la mano para los que somos absolutamente leivos en este tema hay que hacer yo creo que en este momento de mucha oscuridad judicial y por supuesto bueno sobre la cuestión política la verdad ustedes después pero hay que hacer militancia constitucional es lo único que no a ver la única herramienta que tenemos desde el Estado de Derecho es la constitución usted me dirá bueno pero con la constitución están todos presos sí hoy están todos presos pero también recordemos que la historia de Argentina ha tenido un montón de hiatos interrupciones institucionales en las cuales se ha corrido mucha sangre mucho sufrimiento esto lamentablemente es así la única lo único que nosotros podemos hacer nosotros yo como abogado y desde la comunicación es tratar de que la constitución vuelva a tener vigencia real esa es la militancia constitucional ¿declararon anticonstitucional a la constitución? más o menos sí la verdad sin decirlo la constitución se le ha cambiado la letra y ahora dice otra cosa bueno tratemos de volver a la constitución y mire desde el punto de vista más liberal a la de alberde aquella constitución que ha sido la piedra fundamental de la institucionalidad argentina bueno ni esa tenemos yo no estoy diciendo una constitución de 49 ni una socialista no 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 digo la constitución liberal argentina que es un ejemplo es una constitución cortita que nos sirve para planificar nuestro proyecto colectivo volvamos a esos pilares básicos en el aspecto judicial esos pilares básicos están realmente trastocados claro y es un buen comienzo doctor regresemos muchísimo por favor a la contra un abrazo AM740 ALTA RADIO